Que en otras partes se dice bienestar y a qué opulencia. En la feria de Berlanga prendose de una doncella y la tomó por mujer al año de conocerla. Muy ricas las bodas fueron y quien las vio las recuerda. Feliz vivió Álvaro González en el amor de su tierra. Naciéronle tres varones, que en el campo son riqueza. Y ya crecidos los puso, uno a cultivar la huerta, otro a cuidar los merinos y dio el menor a la iglesia. Mucha sangre de Caín tiene a la gente la briega. Y en el hogar campesino armó la envidia pelea. Casaronse los mayores. Tuvo Álvaro González nueras, que le trajeron cizaña antes que nietos le dieran. La codicia de los campos ve tras la muerte la herencia. No gozan de lo que tienen, por ansia de lo que esperan. El menor, que a los latines prefería las doncellas hermosas y no gustaba el vestir por la cabeza, colgó la sotana un día y marchó a lejanas tierras. La madre lloró y el padre diole bendición y herencia. A la barba le platean la sombra azul de la cara. Una mañana de otoño salió solo de su casa. No llevaba sus lebreles, agudos canes de caza. Iba triste y pensativo por la alameda dorada. Anduvo largo camino y llegó a una fuente clara. Echose en la tierra. Puso sobre una piedra la manta. Y a la vera de la fuente, unió al orgullo del agua.